Estamos aquí enfrente de uno de los negocios de El Salvador para entrevistar a esta bella dama que es una de las que ha participado en compra de donas. ¿Qué nos puede decir usted sobre este negocio? ¿Cuál es el éxito de este negocio? Pues yo pienso que es una empresa bastante inteligente al tomar la decisión de ponerlos al dos por uno porque yo pienso que es el mes en el que más se vende y sacan bastante ganancias. Ahora la pregunta es, nosotros escuchamos en el área extranjera, nosotros escuchamos que la economía en El Salvador está muy pobre. ¿Cómo es que esta gente obtiene dinero, tiene el tiempo para hacer esa línea solo por comprar una dona? ¿Qué nos podría decir usted? Pues yo pienso que la pobreza está en diferentes zonas, ¿verdad? Porque en el país existe la, ¿cómo se llama? La media, la baja y la alta. Yo pienso que las personas que hacen eso son de la media. En otras palabras, en otras palabras, usted me está queriendo decir que el dinero en El Salvador está mal distribuido. Y ese problema es a causa de los gobiernos, ¿no cree usted? Sí, sí, los gobiernos se van queriendo. ¿Usted cuál gobierno le parece mejor? A ninguno, todo, es robo. Yo me postulo. ¿Para presidenta usted? A mí me gustaría. ¿Y cambiaría lo de este país, verdad? Yo cambiaría el país, sí. Bueno, un saludo y le puedo llamar un día a la gente. Un saludo a todos. Bueno, gracias. Hemos reportado desde aquí, de El Salvador, en vivo.